liturgia de las horas vísperas primeras vísperas cuarto domingo de cuaresma cuarta semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén digno insigne defensor de nuestra causa señor y salvador del pueblo humano acoge nuestras súplicas humildes perdona nuestras culpas y pecados el día con sus gozos y sus penas pasó dejando huellas en el alma igual que nuestros pies en su camino dejaron en el polvo sus pisadas no dejes de mirarnos en la noche dormida nuestra vida en su regazo vigila el campamento de los hombres camino de tu reino ya cercano ahuyenta de tu pueblo la zozobra se nube luminosa en el desierto se fuerza recobrada en el descanso mañana y horizonte siempre abierto bendice padre santo la tarea del pueblo caminante en la promesa llegados a emaús tu hijo amado nos parta el pan y el vino de la cena amén salmo 121 antífona vamos a la casa del señor con alegría que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales jerusalén jerusalén está fundada como ciudad bien compacta allá suben las tribus las tribus del señor según la costumbre de israel a celebrar el nombre del señor en ella están los tribunales de justicia en el palacio de david deseen la paz a jerusalén vivan seguros los que te aman haya paz dentro de tus muros seguridad en tus palacios por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo por la casa del señor nuestro dios te deseo todo bien gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a la casa del señor con alegría salmo 129 antífona despierta tú que duermes surge de entre los muertos y cristo con su luz te alumbrará desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarde israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tú que duermes surge de entre los muertos y cristo con su luz te alumbrará cántico de filipenses antífona dios por el gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos por nuestros pecados nos vivificó con cristo cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios por el gran amor con que nos amó aún cuando estábamos muertos por nuestros pecados nos vivificó con cristo lectura breve los exhortamos a que den pruebas de no haber recibido en vano la gracia de dios pues dice él en la escritura en el tiempo propicio te escuché y te ayudé en el día de salvación ahora es el tiempo propicio ahora es el día de salvación a nadie queremos dar nunca motivo de escándalo a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio antes al contrario queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores de dios responsorio breve escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti escúchanos señor y ten piedad porque hemos pecado contra ti cristo oye los ruegos de los que te suplicamos porque hemos pecado contra ti cántico evangélico antífona tanto amó dios al mundo que le entregó su hijo unigénito para que no perezca ninguno de los que en él crean sino que todos tengan vida eterna proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tanto amó dios al mundo que le entregó su hijo unigénito para que no perezca ninguno de los que en él crean sino que todos tengan vida eterna preces bendigamos al señor solicito y providente para con todos los hombres e invoquemoslo diciendo salva señor a los que has redimido señor fuente de todo bien y origen de toda verdad llena con tus dones a todos los obispos y conserva en la doctrina de los apóstoles a los fieles que les han sido confiados salva señor a los que has redimido que aquellos que se nutren con el mismo pan de vida vivan unidos en la caridad para que todos seamos uno en el cuerpo de tu hijo salva señor a los que has redimido que nos despojemos de nuestra vieja condición humana y de sus obras y nos renovemos a imagen de cristo tu hijo salva señor a los que has redimido concede a tu pueblo que por la penitencia obtenga el perdón de sus pecados y tenga parte en los méritos de jesucristo salva señor a los que has redimido haz que nuestros hermanos difuntos puedan alabarte eternamente en el cielo y que nosotros esperemos confiadamente unirnos a ellos en tu reino salva señor a los que has redimido pidamos a nuestro padre con las palabras que cristo nos enseñó que nos dé la fuerza que necesitamos para no caer en la tentación padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa a ti por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén y y y y y y